Nos piden calcular la perspectiva de una pieza, ejercicio de selectividad, de manera que en el alzado tenemos aquí un trapecio, aquí un cuadrado, y aquí un romboide. O sea que esta es la pieza en alzado. Bueno, dibujamos ahora aquí la pieza en planta, son simplemente cuatro cuadrados. Entonces tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, dos líneas ortogonales en el centro y aquí el cuadrado. Bueno, por último tenemos el perfil, que simplemente vamos a colocar aquí el eje, hacer aquí el giro, y aquí el giro. Colocamos las alturas de la figura. Tenemos aquí otro cuadrado. Pasar aquí esta medida, haciendo centro aquí, y colocamos esta medida. Aquí tenemos una discontinua por la mitad, otra discontinua, y aquí otra discontinua. Bueno, pues esa es la pieza en cuestión, y hay que calcular la perspectiva. Colocamos las tres vistas en perspectiva. Dibujamos los planos de proyección. Tenemos aquí, por ejemplo, esta. Tenemos aquí, vamos a ponerla así. Hay que hacerla en asonometría, o sea, siguiendo la dirección de tres ejes que se forman con ángulos distintos de 90, mayor de 90 grados. Entonces, dibujamos aquí la prolongación hasta el eje, y ahora la dirección de este eje, llamaremos a X y Z. Entonces, al proyectar este punto, levantamos una vertical, proyectamos este punto, levantamos una vertical. O sea, que tenemos aquí las tres proyecciones. Bueno, una vez que tenemos las tres proyecciones, las dibujamos según las tenemos ahí. Entonces tenemos aquí discontinua por la mitad, discontinua por la mitad, y diagonal de este cuadrado. Aquí un cuadrado, vertical, y el tromboide. Mientras que aquí abajo tenemos dos ortogonales por el centro. Bueno, esas son las tres vistas, ¿no? Y hay que construir la pieza. Entonces hacemos el prisma, que soporta esas tres vistas. El prisma, en principio, pareció un cubo, ya que esto también tenía forma cuadrada. O sea, el contorno siempre son tres cuadrados, ¿no? Entonces dibujamos aquí esta proyección. Aquí esta proyección. Y ahora viene por aquí. Por aquí y por aquí. Ahí nos cogió una pequeña esquina de esta vista, pero bueno. Esto pasa por aquí, por la mitad, y esto por aquí. O sea, que ya tenemos ahí... ...la figura del cubo. Está un poco alargado, parece que no se reduce en la dirección del eje Z, pero bueno. Como está hecho a mano, todo está permitido a mano. Por esto se lo dimos muy largo. Debimos traerlo un poco más hacia arriba, bueno. Bueno, tenemos el cubo en la sonometría. En una sonometría cualquiera, isodiotrimétrica. Y ahora tenemos, por ejemplo, vamos a remarcar las líneas principales para que quede más claro. Tenemos aquí esta vertical, 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 esta paralela, y estas dos paralelas, y esta es la vista. Aquí ya no hace falta hacerlo, ni aquí tampoco. Es esta la que no quedaba tan clara, ¿no? Entonces, como tenemos aquí un cuadrado... Vamos a ver si está bien. Esto tenemos el cuadrado... Sí, está completo. Bueno, entonces tenemos aquí esta forma, que es una forma oblicua, y tenemos aquí una forma de cuadrado. Vamos entonces, por ejemplo, esta forma, que solo puede estar aquí, ya que aquí hay cuatro partes iguales. Entonces, marcamos por aquí esa forma, ¿no? Quedo bastante mal porque esto queda todo coincidente. No convendría que quedara coincidente, pero bueno. Tenemos entonces esta forma de trapecio, que vendrá a parar aquí, ya que corresponde aquí a esta cara, y no puede estar aquí en otro lado. Entonces, esto se repite hasta atrás, y el plano este, que viene desde este punto, hasta este de aquí. O sea, que viene por aquí. Con lo cual, en la vista coincide bastante mal. Luego tenemos el plano, que tiene que ser, pues por ejemplo, puede ser aquí horizontal, pero como vemos que baja así, tendría que bajar hasta aquí. Con lo cual, esta vista no clarifica nada. Entonces, si por ejemplo, giro esto un poco, entonces ya lo tendríamos, por ejemplo, así. Tenemos esa cara, tenemos un plano vertical, tenemos un plano inclinado, tenemos aquí el trapecio, y ahora tenemos aquí el romboide. De manera que esto, al levantar una vertical, cae aquí otro cuadrado. Entonces, esta podría ser una solución al ejercicio. Y claro, digo que aquí no clarifica nada, porque de repente este plano se convierte todo en una misma línea. Este plano también se convierte todo en una misma línea. Con lo cual, no va a clarificar nada, mientras que aquí la pieza, pues ya se entiende bastante bien. Bueno, efectivamente, al proyectar esta vista, pues tenemos estas tres caras, pues serán A. Bueno, vamos A para luego sombrear. Entonces, estas tres serían estas tres, serían esta, esta y esta. Mientras que desde arriba se ven los cuatro cuadrados, ¿no? Y visto desde aquí, pues se vería esta línea vertical, que sería esta. Esta línea y esta, que serían estas dos, y esta línea, que sería esta. Entonces, ahora sí que ya es coherente. Con lo cual, ya podemos trazar este plano, este trapecio, este romboide, este rectángulo. Esa misma dirección, ahora esta línea, esta. Y aquí, otra vez esa misma dirección, vertical, esta línea, vertical, y esa misma dirección. O sea que esa podría ser la solución. De manera que ahora sí sombreamos, para que se vea más claro, tenemos este plano paralelo a este. Entonces ya le vamos a poner ahí, por ejemplo, el máximo oscuro. Máximo oscuro, por ejemplo, para este plano. Y para este. Luego le ponemos aquí un tono medio, para este plano vertical, y este que es paralelo, otro tono medio. Y por último tenemos estos dos oblicuos, y este que tiene más luz. Este podríamos hacerle uno muy suave, y este también uno muy suave. Bueno, entonces le damos aquí el oscuro, aquí un tono medio, tono medio, y aquí más claro todavía. Más claro, y donde tiene más luces, en este y en este. Vamos a darle un fundido, y aquí un fundido hacia arriba. Bueno, pues esa podría ser la pieza. Podría ser, no, es la pieza, según esas vistas. Y por último, si quisiéramos reflejar, que fuera reflectante, esto se refleja ahí. Este plano inclinado baja por ahí, de manera que este punto cae aquí, y este punto caería aquí. O sea, tendríamos la reflexión. Esto como tiene luz, aquí tendrá más luz. Esto como tiene sombra, aquí tendrá más sombra. Y esto pues tendrá el mismo tono. Entonces ya tenemos ahí el plano inclinado. Entonces esto está reflejado aquí. Esto también se podría reflejar aquí. De manera que es más oscuro, pero vamos a poner más oscuro el fondo, porque el fondo podría tener más oscuridad. Con lo cual, esta forma de romboide tiene su reflexión aquí. Entonces tenemos esto reflejado aquí, esto reflejado ahí enfrente, esto lo ponemos también más oscuro para que sea coherente con esto. Y ahora esto está en un plano inclinado. Eso quisiera ir haciendo aquí una perpendicular. Pues esto se refleja aquí. Si hacemos la perpendicular aquí, más bien va a caer hacia adentro. Porque también tenemos esto aquí. O sea que esto no va a reflejarse aquí. Este plano sí que se reflejaría aquí, con lo cual algo de la claridad pasaría para ahí. Y aquí podríamos diferenciar poniendo algo más de oscuro para sacar luz en la cara de arriba. Y lo mismo aquí. Bueno, está algo pequeñito. Pero bueno, creo que ya se intuye un poco cómo es la pieza. Aquí si hace mucho contraste, pues podemos unificar un poco e igualar. Entonces decir, bueno, pues sí, queríamos poner más oscuro aquí, para hacer ver que este claro se proyecta sobre esta cara. Por eso podemos marcar con más definición estas dos líneas aquí reflejadas. Una simetría en el espacio. Y esto también se reflejará aquí. Aunque es zona de luz, no perpendicular, pues ahí tenemos ya el reflejo de ese detalle. Y también puede coincidir con la sombra. Esto tendrá más oscuridad. Pero no tanto como esta, que tendrá todavía más oscuridad. Bueno, pues esa podría ser la solución a la pieza. Reflexión de esto. Reflexión de esto ahí enfrente. Más oscuro al principio. Reflexión de esto ahí enfrente. Oscuro aquí, en el entrante. Planos más oscuros, estos dos paralelos. Este, que todavía vamos a incrementar el oscuro. Y este, por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Que si lo seguíamos en esta pieza, pues el plano este inclinado, pues aquí coincide esto con esto, con esto. Por lo tanto es este. Tenemos esto. Luego el romboide es este. El cuadrado este es este. Esta cara vendrá por aquí. Con lo cual la pieza al final queda. Esta cara, que viene por aquí. Y que se refleja ahí. Tenemos que es esta cara. También es casualidad que los ejes hicieran coincidir la pieza de esa manera. Tenemos aquí el trapecio. Luego tenemos aquí el plano inclinado. Vamos a marcar las discontinuas. Tenemos aquí esta línea, que es esta. Tenemos ahora el romboide, que viene por aquí. Coincide con esta línea también, ya que estas también coinciden. Y tenemos aquí en la parte superior el cuadrado. Bajamos la línea vertical. Y tenemos aquí esta línea. Ya digo, aquí prácticamente es imposible entender la pieza, pero luego tiene esta línea que viene de aquí a aquí. Tiene esta línea que viene de aquí a aquí. El romboide ya está ahí completo. Tiene esto de atrás. Y ahora tenemos la línea esta que viene por detrás hasta aquí. O sea, que viene hasta aquí. Hace esto, viene por aquí. Y la continuación de esto es esto. Mientras que la continuación de esta lista de atrás será esta. Con lo cual aquí atrás tenemos esa forma rectangular que le falta un trozo. Que es esa de atrás. Y bueno, estaría ya completo. Como vemos ahí, no se entiende nada. En todo caso, bueno, también se le podría dar sombras. Pues por ejemplo, este plano de romboide sería este. Este plano tiene más luz. Es el plano inclinado. Y este vamos a ponerlo de espaldas a la luz. Es el trapecio. El trapecio este. Plano inclinado, que es este. Tenemos un fundido desde una esquina hacia adentro. Y aquí también, un fundido, por ejemplo, de fuera hacia adentro. Y por último, este plano de atrás, que es el rectángulo. Tenemos varias manchas así. Este tipo de manchas simbolan a veces un poco los reflejos de superficies metálicas. Pero bueno, no es este el objetivo. Entonces, efectivamente, aquí vemos una cara toda que queda... Dejando oculto todo lo que está detrás. Ya dijimos, esta línea y esta eran estas dos. Esta, esta y esta. La vertical era o esta o esta. Y luego teníamos el oblicuo que era esta y esta. Ambas coincidentes. Bueno, luego teníamos los cuatro cuadrados que se ven desde arriba. Que serán estos cuatro. Y por último tenemos ahí, en el alzado, el trapecio, el plano inclinado y el romboide. Bueno, pues ahí ya estaría completo. En todo caso, ya digo, donde se entiende un poco mejor es aquí, en esta proyección. Esta proyección es una sonometrica. ¡Gracias!